Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Hey Lance, te pones con la madera, ¿no? Sí, me estoy pillando ya. Así me gusta, compañero. Con alegría. Aquí va el Pampo. ¿Os preguntáis dónde está el Pampo? Allá va. Oh, ultimator. Esto es bastante, a ver. Mira, mira, mira. Hostia, hostia, full chico aquí en el techo, bro. Mira, se han reconstruido. Un horno grande aquí arriba. Va a salir, va a salir del horno. Me ha visto. Me ha visto. Me voy para atrás. Son ellos, eh. Muerto, full. Vale, hay uno en el horno full chico. Vámonos, vámonos. Vámonos, si tampoco vamos a pelear aquí en su techo. Escúchame, bro. Han reconstruido la base. Mira, puertas de HQ y todo. Mira qué huerto. Una planta para cada cosa, ¿no? Es lo que te decía. Dios, está lleno, eh. Dios. Vaya invernadero, loco. ¿Ya has visto la tienda? ¿Qué venden en la tienda? Miner puro, full. Venden 10. Un stack entero, eh. Terminer de puro. ¿Pero en su casa? Sí, y más que tendrán en el huerto, aparte. En el huerto tienen que tener el triple. Bro, venimos en barca. Cuatro pepo en el culo. Nos llenamos todo lo que podamos y salimos por patas. Yo es que ayer dije a raidar eso. Vamos, vamos pa' casa, vamos pa' casa. Y ayer estaba en off-line. Lo podemos haber raidado. Scrappy, eh. Y nos vamos. Dirección U. Ah, no, vale. Eso se ha ido del cargo. Parece un Zara. Es verdad, tío. Hostia, es verdad. Vale, vamos a hacer una cosa, Pampo. Toma. Un lanzapepo cada uno. Le tiramos un pepo cada uno y le pegamos rápidamente explosivas. Los tres. No, que se. Ah, bueno. Le tiramos un pepo. Mira, las misiones. Tiramos un pepo cada uno. La explosiva para que se abra las cuatro paredes. Subimos con escalera. Cogemos todas las vallas posibles. Nos tiramos al agua y más adentro buceando. Este es el que vende barcas, ¿no? Ahí no está la aleta. La aleta está detrás. Aquí, 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 aquí. Chacho, ahí, ahí. ¿Este? Ahí, ese, ese. Neylan, ¿tú no tienes que comprarte nada? No. ¿Y no preno y tú tenéis todo? Todo. Nosotros somos profesionales. Gente preparada para lo que viene siendo el asunto. Oye, me da para la barca, monos. Madre mía, yo sí que soy un profesional. Ahí está. Él es Zara. Hay que mirar por los cristales y le petamos las dos primeras, las dos últimas, ¿sabes? Donde estén todas las vallas. Las dos primeras. Hay que petarla ahí, bro. ¿Ahí? Venga, bubu. Venga. Cuidado, cuidado, peto. Venga, va. ¡A coger, a coger! No están hechas, no están así. No están hechas, no están hechas. Mirad las neveras y todo. Las semillas, no sé si serán buenas. Pillalo todo, las neveras, todo. Vaya mierda. Pues le jodo las vallas, tío. ¿Ya está? No está. Arriba, arriba. ¡Arriba! Todas las vallas, las buenas. Tengo las vallas azules, las semillas, para el paletwick. Yo estoy tirando hasta las jeringas, bro. ¿Ya? ¿Nos vamos? ¡Me voy, me voy, buceando! ¿Vienen? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre mía, loco! Un inventario de vallas azules llevo. Bro, llevo los esquejes de vallas azules. Y, 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 G, Y, H. Yo llevo esquejes de vallas rojas. De la misma. Él pilla la misma. Y de la roja igual. Y de la amarilla. Si no lo hemos llevado todo. No lo hemos llevado todo. Tiburón, 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 tiburón. Mete a la derecha. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Cabrón, quédate de la mía, tú! Para acá. ¡Que viene, que viene, loco, que viene! Delante hay otro, eh. ¡Café, vos! Todo para adelante. Bastantes balas. Vámonos metros, chavales. Hostia. Vale. Nena, me has dado, ¿verdad? Pues que me mata. ¿Por qué te has cruzado? No. Yo no me he cruzado. Tú te has fijado en mi objetivo. No, no. Sí, sí. Sí, siempre el relámpago. Me cago en tu puta madre. Es feminista. Me cago en su puta madre, tío. Por estar mirando al chat. Me cago en su puta madre, tío. ¡Neylan! Me ha estampaleli, el hijo de puta. Y encima le he metido 350 de lobo. Ven, ven. No, ahora le voy a chocar yo, eh. Te quieres chocar, creo, eh. Chocé. Míralo, míralo. Está ahí, mira, para chocar en mini. Ahí va. Nada más que para chocar en mini. Sí, me he ido por eso. Porque no paraba de... Lo he empezado. Lo va a llevar a los pinchos. Ahí no se puede. Voy a llevar a los pinchos. Mételo en el fuego. Y cuando se esté quemando, me subo yo. ¿Qué fuego? Aquí, ven. Date la vuelta. Vaya a ser que los pinchos al final, alí, el mierda, el tieso, te... Vente. Ah, no hay fuego en estas ruinas, tío. No. Toma. Róbaselo, róbaselo. ¿Quién se ha estrellado? No, yo no. Ah, vale. Vale, muerto este. Neylan, ven. Le voy a chocar, le voy a chocar, ¿eh? Chocale, chocale. Aquí está. Un toquecillo le ve. No, bro. No, bro. Venga, que te follen. Bájate, bájate justo donde estás. A tu derecha. Detrás, corre, corre. Vámonos. Vámonos. Le follen. Hola. Nice. Nice. Sí, nice. Tu puta madre. Ahí te quedas. ¿Me matan, eh? Me matan, me matan, me matan. Veinte vidas. Vamos a sacar la tarjetita, gente, y no hacemos una Petro. Que tengo ahí veinte kikos, tío. Tenemos veinte kikos. Eso, más todo el azufre. Y una filita, dos que pillemos ahora más. Hacemos un raideíto o algo. No, no, te espero. Uf, qué escopetazo me voy a comer, hermano. Están las cajas cogidas. Oh. ¿Has y a ti? No lo sé. En la tarjeta azul, quédate sobrevolando. Voy para allá. Está, échame cago en todo, bro. No, tío. Y ahora tengo que guardar por el puto fusible. Para allá a otro sitio. No, pero para allá a otra. Vamos de una a aeródromo. Ponlo. Baja. Vaya dos chupitos me he bebido. Dos tíos delante mía. Dos le hemos echado a uno muerto. Lleva hit al otro. Tengo que ir abajo. Lleva a dos. Tengo que ir a vaciar, bro. I'm full farming. ¿Puedes lutear a este? ¡Mama! Lutearlo, bro. Yo el motopico que llevaba. La mañana deseaste. Llevan dos. Ah, perdón. Está detrás de algo. Está detrás de algo. ¿La han matado? Está ahí uno corriendo, eh. Ay, qué susto. Eh, shut up, shut up, shut up. Lo iba a levantar. Me cago en tus cuernos. Ahora voy a tirar esto por ahí. Lo iba a levantar. Eh, music, music, music. Me has pegado una pedra. Quítale eso. Ahí me pasa lo mismo, pero es por la pantalla. Hostia. Puta rata. Hola, mister. ¿Qué es lo que me dice? No sé dónde está el semi. La dos. Tres. Muerto, ¿no? El semi de este no sé dónde está. Aquí. Vámonos. Bueno, algún día picaremos. Hacemos algo, ¿no? Desde que sale de casa, se pica dos menas. Mira ahí delante. No sé. El anti-enfoque. I am killed. De calle. De calle. Viojoso. Y aquí hacemos lo que te he dicho. Es que no sé dónde tengo el saco. Pero primero vamos a aprovechar el té. No, si es para eso. Para ir a las islitas. Estás que hay por aquí. Ah, quieres? Venga. Mira, a ver. Por ejemplo, este tío. Este tío. Pues no lo veo. Veo todo blanco. Lo he matado. Lo veo demasiado blanco. Es que cuando te vi. Con su visión nocturna. ¿Y el semi? A saber. Aquí. Vendo scrap. Siete. Cincuenta. Una. Tubería. Ya. ¿Comprado? Oh, tengo una tubería. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo. Que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primico. En el próximo vídeo. Voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Lo de mil cinco. Abrele pa' ustedes. Lo de mil cinco. Voy a matarlo a todos. 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 Voy a matarlo a todos.